Y volvemos a recordar ¿Cuáles son los amores traicioneros? Hay esta ausencia que me mata y no me puedo consolar Hay esta ausencia que me mata y no me puedo consolar Hay todavía tu recuerdo, ay, lastima mi corazón Hay todavía tu recuerdo, ay, lastima mi corazón ¡Así está el camino! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! Ay, tú mataste mi alegría, ay, con tu desprecio mi amor Ay, tú mataste mi alegría, ay, con tu desprecio mi amor Ay, solo penas en mi gato, ay, por causa de tu traición Ay, solo penas en mi gato, ay, por causa de tu traición ¡Fuerza, fuerza! ¡Ven! ¡Síganlo, síganlo! Con muchos cariños de callao me parejo a tu yendo ¡Síganlo, síganlo, síganlo, ven! Ay, los caminos de la vida Y separaron nuestro amor Ay, los caminos de la vida Y separaron nuestro amor Ay, quiera Dios que nunca sufras Ay, tumba el pago con dolor Ay, quiera Dios que nunca sufras Ay, tumba el pago con dolor ¡Eso! ¡Sí! ¡Asienta, asienta, chicos! Ay, cuando se ama con el alma Ay, se le cuida el corazón Ay, cuando se ama con el alma Ay, se le cuida el corazón Ay, ahora que ya no te quiero Ay, vienes buscando perdón Ay, ahora que ya no te quiero Ay, vienes buscando perdón ¡Dándola, vueltito! ¡Dándola, vueltito! ¡Eso! Ay, dumpingan la vida Ay, se le cuida el corazón Ay, solamente se le cuida el corazón ¡Dónde sentirnos los espac reverseduster! Ay, vanilla usted Ay, pues espacierta Ay, esos ojos hechiceros, ay, pero el cambio traicioné Ay, por eso vivo soltero, el soltero y enamora Ay, por eso vivo soltero, el soltero y enamora Ay, 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 como duele el corazón Ay, cuando se ama con el alma, ay, se le cuida el corazón Ay, cuando se ama con el alma, ay, se le cuida el corazón Ay, ahora que ya no te quiero, ay, vienes buscando perdón Ay, ahora que ya no te quiero, ay, vienes buscando perdón Mucho cariño